nos con un gran lugar, pero estuvieron a punto de hacer uno o dos. Alfred, buenos días. Querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, oye, pues un un poco de mielecita con con limoncito, diría mi madre, y con eso ya puedes ir a The Cure al ratito, sin ningún problema. Me da una pulmonía cuata y hambre, no, 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 ya que me lo cuenten mis cuates, mis amigos, mis amigas. Venga. Venga, pues nos arrancamos, si quieres, con la información deportiva, pues ya lo decías, Checo Pérez ha tenido una buena actuación este día en en Las Vegas, la realidad es que arrancó en la posición número once, en la alargada, pues básicamente tenía ciertos problemas porque ahí un trompo de Fernando Alonso, insisto, en la en la alargada, pues le hizo caer hasta la posición número dieciocho, se veía muy complicado que Checo Pérez tuviera una reacción de estas importantes, formidables, que ha tenido durante varias temporadas en la fórmula uno, bueno, pues Checo se se repuso, remontó, y ya en las últimas en las últimas vueltas hasta llegó a ser líder, estábamos ya pues prácticamente todos así de pita al árbitro porque pues ya Checo prácticamente estaba ganando la carrera, pero sí, en un parpadeo quedó en tercer lugar, pero eso pues hace que Checo Pérez quede con el subcampeonato de la fórmula uno, el primero en donde Red Bull hace el uno, dos, es histórico lo que está haciendo tanto Max Verstappen como Sergio Checo Pérez, porque la primera temporada de Checo Pérez quedó en cuarto lugar, hablando evidentemente de Red Bull, en la segunda temporada, en tercer lugar, y ahora se queda con el subcampeonato, digo, tampoco pensemos que en la siguiente temporada va a ser campeón del mundo, pero me parece que las expectativas están sumamente altas, la vara la ha dejado muy alta Sergio Checo Pérez, y ha quedado con doscientos setenta y tres puntos por quinientos cuarenta y nueve de Max Verstappen, que está hecho un monstruo de la fórmula uno, y además en el campeonato de constructores, pues Red Bull, pues se lleva prácticamente todo, ocho cientos veintidós puntos por trescientos noventa y dos de Mercedes, insisto, una gran actuación de Sergio Checo Pérez, ¿te parece Jaime, amigos? Escuchamos al piloto mexicano. Hemos trabajado muchísimo como equipo para para llegar a este momento y creo que es es importante, ¿no? Y fue muy importante nunca habernos dado por vencido, enfocarnos en lo que teníamos que que hacerlo como equipo y eso nos nos ha mejorado mucho. ¿Estás de regreso? Sí, sin duda, yo creo que no solo hoy, en las últimas cuatro, cinco carreras, después de Qatar, que fue el momento más bajo, creo que hemos entendido muchas cosas como equipo que que sin duda para para el próximo año nos van a ayudar mucho. importantes palabras de Sergio Checo Pérez, han entendido muchas cosas como equipo. La realidad es que también él ha entendido muchas cosas de cómo adaptarse a las estrategias del equipo, que saber que Max Versapen es el número uno, sin duda alguna, pero eso confirma que Sergio Checo Pérez hoy en día es el segundo mejor piloto de la Fórmula Uno, el mejor pil, el segundo mejor piloto del mundo y hoy lo ha lo ha dejado patente, ¿No? Esa es la realidad, esa es la información de la Fórmula Uno, solo queda una carrera, pero ya insistimos, Sergio Checo Pérez ha amarrado el subcampeonato.